El director técnico del Betis, Quique Setién, aprendió del mediocampista mexicano Andrés Guardado para evitar que otros jugadores se lesionen después de cumplir con partidos con su selección. De tal manera que el timonel no arriesgará a ningún futbolista, por más importante que sea. Esto en relación con Giovanni Lo Celso, quien fue suplente en la derrota ante Villarreal tras jugar con Argentina ante México. En la temporada pasada, Setién apostó por Guardado en un partido de Liga Española tras jugar con el tricolor y el tapatío se vio mermado en su desempeño y con problemas musculares. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.